Y en otro orden, el presidente electo Bernardo Arevalo en su gira de por los Estados Unidos se reunió con el senador republicano Marco Rubio en el último día de trabajo. Por medio de su red social ex, Bernardo Arevalo indicó que sostuvo un diálogo fructuoso con el senador republicano Marco Rubio, en el que pudieron conversar sobre la democracia y el desarrollo en Guatemala. Además agradeció la reunión con las siguientes palabras. Gracias senador por expresar su interés por visitar Guatemala. Lo esperamos con mucho gusto.